Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos compartiendo con usted a través de Cristina que nos está acompañando, a quien le damos la muy bienvenida al programa. Gracias. Cristina, hemos hablado de las presiones personales en el programa anterior y tendríamos que hablar, y vos no vas a poder ampliar y mostrar esto, ¿cómo buscar ayuda y dónde buscar o encontrar la ayuda? Particularmente yo siempre digo que el mejor psicólogo es Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Ah, bueno, me alegro. No es la voluntad de Dios que la mujer o el hombre sufran violencia familiar. Esa no es la voluntad. Muchas veces se cree que es la voluntad de Dios que una esposa o un esposo pase por esas situaciones. El modo en que Jesús trató a las mujeres indica que tanto Él como su Padre las respetaba. Si usted está pasando por estas situaciones de violencia, de maltrato, yo le aconsejo que lo primero que usted tiene que hacer es romper el silencio. Hable con un siervo de Dios, pídale consejo, ayuda si es necesario, pero también es importante que según el grado de violencia que usted esté sufriendo, busque ayuda e intervenciones que apunten a poner fin a situaciones desbordantes que a veces son tan graves que muchas veces las subestimamos y llevan a la víctima a la muerte. Por eso es necesario que usted busque participación en grupos de autoayuda, de apoyo. Nada mejor muchas veces que es importante que las iglesias, mujeres con esa situación creen, formen grupos de autoayuda, porque nada mejor para entender a una mujer o a un hombre que está pasando por esas situaciones que otra mujer que ha pasado. Y hablar, romper el silencio es fundamental. Por eso es necesario, es importante estos tipos de grupos de autoayuda. Esto facilita la apertura y nos permite darnos cuenta que no somos las únicas personas personas que pasamos por esta situación. Participar en distintos grupos de distintas, asistir a una iglesia es fundamental. ¿Por qué? Porque usted muchas veces se encuentra aislada. Y esto es importante. La iglesia tiene actividades sociales. Esto es insertar a la víctima nuevamente en la sociedad. Por otro lado, hay mujeres que han dedicado toda su vida a un hogar. Han sido a lo mejor personas que han tenido una profesión, un oficio, pero la han dejado de lado muchas veces obligadas a esta situación. No, vos no trabajaste, quedás en la casa. A veces hay personas que necesitan trabajar y otras que no. En este caso hay mujeres, por ejemplo, que han dedicado su vida, diríamos, al hogar y no han tenido una preparación previa. Entonces es muy importante que la víctima levante su autoestima haciendo trabajos, insertándose en talleres, aprendiendo distintas actividades como costura, como pintura. Todos tenemos algo que nos va a permitir capacitarnos y desenvolvernos en la vida. Nunca es tarde para aprender. Por otro lado, después queremos hablar de algunos otros temas que tienen que ver con el tipo de ayuda que usted tiene que buscar. Pero lo vamos a dejar para el próximo micro. Bueno, muy bien. Estaba viendo un pasaje aquí en las Escrituras donde precisamente nos habla de cómo sería una familia, un hogar ideal. Y se lo quiero leer porque, como bien decía Cristina, Dios es el mejor psicólogo y el manual que Él nos ha dejado es la Biblia. Por eso es que tenemos la Biblia aquí y estamos leyendo estos pasajes de las Escrituras. Y preste atención a lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al versículo número 21. Y aquí habla de la perfecta armonía, porque Dios es amor, y habla de las casadas, habla de los maridos, habla de los hijos. Y preste atención qué importante que es esto. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y esto no quiere decir sujeta, que tiene que estar sometida, esclavizada y sufrir el maltrato. Nada que ver. Casada, estad sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. Pero después dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Esto, por eso le decía que aquí está el equilibrio perfecto, la mujer tiene que respetar al marido, el marido tiene que amar a la esposa y no tiene que ser áspero con ella. Y luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una armonía, una familia, diríamos, perfecta. Y dice, padres, habla de los padres, primero habló que los hijos tienen que obedecer, pero ahora el consejo es a los padres. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sabe que hemos hablado en otros micros acerca de que esta situación se repite, los padres, los hijos. Hemos comentado el caso de Abraham, que su hijo Isaac repitió la misma historia que su padre. Bueno, le estamos hablando de esto porque en realidad nuestra única intención, nuestro único deseo es ayudarle para que usted pueda salir de esta situación o como se dice comúnmente, para que usted pueda zafar. No se trata de zafar, se trata de realmente de que haya un cambio. La Biblia dice que todos aquellos que han creído en Cristo son nuevas criaturas, nuevas personas, porque sus vidas han sido cambiadas y transformadas. Si usted quiere un hogar, una familia como el que está descrito aquí en Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21, necesita solamente una cosa. Necesita a Cristo en su vida. Él puede cambiar y transformarlo a usted y a la vida y a su cónyuge, también a sus hijos. Dios puede cambiar y transformar toda la familia. Es por eso que te invito, personalmente, esto no se hace en grupo, esto se hace en forma personal. Es una relación personal entre usted y Dios, entre usted y el Señor Jesucristo que dio su vida por usted. Acéptele como su salvador personal. Así usted comenzará a caminar, ya no solo, sino tomado de la mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le va a guiar en su vida. Tengo este material para ofrecerle. Dios habla a la familia. ¿Su familia necesita que Dios le hable? Bueno, este material va a estar disponible en los estudios del canal que usted puede pasar a retirar en forma totalmente gratuita. Los números telefónicos, si usted necesita ayuda espiritual, los números telefónicos, la dirección electrónica, están saliendo en pantalla. Por favor, si necesita ayuda, comuníquese que con mucho gusto vamos a atender su petición. Que Dios le bendiga ricamente. Que Dios le bendiga ricamente. Que Dios le bendiga ricamente.